Y una vez más, porque tú lo pediste, el uno y lo mejor, grupo seductor, con eso que suena así. Esta es la cumbia del huachicol, un negocio muy perrón, esto ya se descontroló. Esta es la cumbia del huachicol, un negocio muy perrón, esto ya se descontroló. Huachicolero, chicolero, quiero ganar dinero, chicolero, chicolero, quiero ganar dinero, chicolero, chicolero, quiero ganar dinero. Fuego dice, fuego roja, tienes que llegar primero, fuego roja, fuego verde, tienes que llegar primero. Chicolero, chicolero, quiero ganar dinero, chicolero, chicolero, quiero ganar dinero, chicolero, chicolero, quiero ganar dinero, chicolero, quiero ganar dinero, chicolero, quiero ganar dinero. Esta es la cumbia del huachicol Un negocio muy perro Esto ya se descontroló Esta es la cumbia del huachicol Un negocio muy perro Esto ya se descontroló Huachicolero, huachicolero Quiero ganar dinero, huachicolero, huachicolero Quiero ganar dinero, huachicolero, huachicolero Quiero ganar dinero, huachicolero, huachicolero Quiero ganar dinero Traigo diesel, traigo roja Tienes que llegar primero Traigo roja, traigo verde Tienes que llegar primero Traigo diesel, traigo roja Tienes que llegar primero Traigo roja, traigo verde Tienes que llegar primero Huachicolero, huachicolero Quiero ganar dinero, huachicolero, huachicolero Quiero ganar dinero, chicolero, chicolero Quiero ganar dinero, chicolero, chicolero Quiero ganar dinero Y esto es lo que pediste, escucha el sabor Pelón, pero bien peinado Esta noche hay posada y me tengo que arreglar Mi traje de lente cuela como siempre a relumbrar A tomar calabalito nunca debe de faltar Aunque tengo poco pelo, yo me debo de alinear Pelón, pero bien peinado Y para todos los pelones, ahora patrón Pelón, pero bien peinado Pelón, pero bien peinado Esta noche hay posada y me tengo que arreglar Mi traje de lente cuela como siempre a relumbrar A tomar carnavalito nunca debe de faltar Aunque tengo poco pelo yo me debo de arreglar Pelón pero bien peinado Pelón pero bien peinado Pelón pero bien peinado Pelón pero bien peinado Pelón pero en este cabeza de cuesta de mí no está mal de 5 de 7 Pelón pero en este cabeza de foco traigo muchas y traigo agua de coco Pelón pero en este cabeza de cerillo que no fume tanto que está muy chiquillo Pelón, pelón, este pelón, peloncillo como le gusta chumbo Y ahora pelones, escuchen su sabor Y este seductor para que lo suene Pelón, 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 pel Y esto es lo nuevo y lo mejor, uno más, otro tema nuevo Este es el neborritmo, todos vamos a gozar, se llama el tiqui tiqui, tiqui tiquita Este es el neborritmo, todos vamos a bailar, lo trae el liceo, todos a brincar Tiqui 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 tiqui, tiqui 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 tiqui, tiqui 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 tiquita Y porque tú lo pediste, esto es solo para ti Este es el neborritmo, todos vamos a bailar, se llama el tiqui tiqui, tiqui tiqui tiquita Este es el neborritmo, todos vamos a gozar, lo trae el liceo, todos a brincar Tiqui 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 tiqui, tiqui tiqui tiqui, tiqui tiqui tiquita Y este ritmo es algo diferente Grupo seductor No me levante la voz, tampoco me hable tan fuerte Yo no ando con media stanza, soy un hombre diferente Diferente y diferente No me levante la voz, tampoco me hable tan fuerte Diferente, diferente De lo que me quieras decir, venga y dígamele enfrente Oíse el liceo, y por ahí andan corriendo la voz